Un encuentro con la Palabra de Dios. Comentario al Libro de Daniel. Tema número 2. Aspectos introductorios. Segunda parte. Un libro profético. El libro de Daniel es un libro profético y, como tal, contiene dos tipos principales de profecía. La profecía clásica se caracteriza por centrarse en eventos contemporáneos, de índole nacional y local, y su cumplimiento es condicional, es decir, depende de la respuesta de las personas a las advertencias divinas. Por su parte, la profecía apocalíptica se distingue por presentar detalles relacionados con el tiempo del fin, enfocándose en eventos que marcan la culminación de la historia. A diferencia de la clásica, la profecía apocalíptica es incondicional, ya que revela de manera precisa lo que ocurrirá inevitablemente a lo largo del curso de la historia humana. Dado que el libro de Daniel contiene una significativa cantidad de profecías apocalípticas, es esencial comprender que éstas han sido interpretadas a lo largo de la historia desde diferentes perspectivas, agrupadas en cuatro escuelas principales de interpretación. 1. La escuela preterista. Esta escuela interpreta las profecías de Daniel como eventos ya ocurridos en el pasado. Por ejemplo, según esta interpretación, el anticristo fue uno de los emperadores romanos. Esta escuela fue impulsada por el jesuita Luis de Alcázar y es aceptada actualmente por la mayoría de los teólogos católicos. 2. La escuela futurista. Aquí, las profecías de Daniel se entienden como eventos que tendrán lugar en el futuro, al final de la historia humana. Uno de los principales exponentes de esta interpretación fue el jesuita Francisco Rivera, cuyo objetivo era desvincular al papado de las profecías bíblicas, situando al anticristo como un individuo que aparecería en el futuro y que perseguiría a la iglesia durante tres años y medio. 3. La escuela idealista o espiritual. Este enfoque se originó en la hermenéutica alegórica de la Escuela de Alejandría, adoptada por padres de la iglesia como clemente y orígenes. Los seguidores de este método sostienen que Daniel y Apocalipsis no describen eventos históricos específicos, sino que presentan una representación simbólica de la lucha continua entre el bien y el mal. Y 4. La escuela historicista. Esta escuela sostiene que las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis trazan de manera continua la historia de la humanidad, desde los tiempos del profeta hasta el establecimiento final del reino de Cristo. Fue el enfoque utilizado por los reformadores protestantes y por cristianos anteriores a ellos. En este estudio nos adherimos a la interpretación historicista, ya que creemos que las profecías apocalípticas de Daniel y Apocalipsis contienen elementos internos que avalan este enfoque como el más adecuado para su interpretación. Es importante subrayar que las profecías apocalípticas no solo revelan el futuro, sino que también buscan influir en nuestra conducta presente. Nos muestran las consecuencias futuras de las decisiones actuales y procuran disuadir a los malvados, al tiempo que animan a quienes siguen el camino de Dios a perseverar con la esperanza de la recompensa divina. A continuación, comparto seis propósitos fundamentales de la profecía. 1. Dar a conocer al único Dios verdadero, ya que solo Él tiene el conocimiento pleno del futuro. 2. Evidenciar que Dios se interesa activamente en el transcurso de la historia humana, y que tiene el poder para intervenir en cada situación conforme a su voluntad. 3. Mostrar los principios divinos que guían el juicio de Dios sobre la humanidad, estableciendo normas claras para evaluar el comportamiento humano. 4. Recordar que los seres humanos deberán rendir cuentas ante el Creador por cada acto realizado u omitido. 5. Fortalecer nuestra confianza en Dios, ayudándonos a enfrentar nuestras incertidumbres y superar las dudas. 6. Brindar esperanza para el futuro, prometiendo a los oprimidos que llegará el día en que se hará justicia y se les recompensará por su lealtad a Dios. 6. Conclusión El libro de Daniel es un texto profético que abarca tanto profecías clásicas como apocalípticas, ofreciendo una visión integral de eventos históricos y futuros. 7. Las profecías clásicas, con un enfoque en el presente y de carácter condicional, contrastan con las apocalípticas, que revelan de manera inevitable el destino final de la humanidad. 8. Las diversas escuelas de interpretación, preterista, futurista, idealista e historicista, ofrecen perspectivas distintas sobre el significado de estas visiones. 9. No obstante, el enfoque historicista es destacado como el más adecuado para comprender las profecías de Daniel. 10. En definitiva, el propósito de estas profecías no solo es predecir el futuro, sino también moldear nuestra conducta presente, fortalecer nuestra fe y ofrecernos esperanza en la justicia divina futura. 10. La justicia divina futura